Bueno, lo primero es hablar sobre tamizaje o screening o cribado, como lo van a encontrar. Y bueno, como dice el título, a quién lo vamos a enfocar. Ahora, ¿qué es importante? Primero, determinar que el tamizaje se define como una aplicación de diferentes pruebas en individuos que son asintomáticos, con el fin de detectar una enfermedad en un estadio temprano, cuyo objetivo es que la intervención disminuya la morbimortalidad de la enfermedad. Ahora, ¿qué características tiene que tener una enfermedad para que sea susceptible a screening? Primero, tiene que ser un problema de salud pública importante, que tenga una fase presintomática que sea identificable, que el tratamiento sea eficaz y que tenga además cobertura, y que además la prueba de screening o cribado sea sensible, específica, se pueda reproducir, que sea sencilla, que sea segura, y además que sea barata. Y que además la población lo acepte como método de screening. Ahora, dentro del screening, lo más clásico es el cáncer de mama. La mortalidad en Chile es de 6.3 por 100.000 habitantes. Y el gold standard es la mamografía. Es sensible, es específica, pero hay algunas diferencias respecto a la edad en la cual se puede hacer el screening. A los 40 años disminuye la mortalidad en un 18%, pero está indicado a ser en pacientes de alto riesgo, que tengan algún antecedente familiar o una mutación BRCA, que tengan cáncer in situ, hiperplasia, o que hayan recibido radioterapia en el tórax. A los 50 años la mortalidad disminuye en un 44% y está indicado, y ya vamos a ver las recomendaciones. La resonancia es una prueba bastante más sensible, pero menos específica. Y hay que tener cuidado al indicarla porque tiene algunas limitaciones. Primero, que no detecta microcalcificaciones, y estaría indicado solamente en pacientes de riesgo y en pacientes jóvenes que tienen antecedentes familiares fundamentalmente. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que entre los 50 y los 74 años se haga cada dos años, es una recomendación grado A. Después de los 75 años no serían vulnerables de screening. Y entre los 40 y 49 años es dudoso, pero en pacientes de riesgo es recomendable. Y la autoexploración, a pesar de que se recomienda en general por las campañas televisivas, etc., no reemplaza los métodos de screening y en general tiene bajo rendimiento. Pero de todos modos se sugiere hacerlo en población para que ellos tengan conciencia de enfermedad y de la patología. El cáncer cervicuterino también es un cáncer importante, tiene una mortalidad de 5.26 en 100.000 habitantes en Chile. Existen dos métodos de detección, el más clásico es la citología o el Papa Nicolao, y el HPV test, que busca el papiloma humano, es un test específico relativamente nuevo. ¿Cuáles son las recomendaciones para hacer el screening de cáncer cervicuterino? Antes de los 21 años no está indicado. Entre los 21 y 65 años se hace cada tres años, y en pacientes que tienen más de 65 años, que han tenido un control regular, no está recomendado. Ahora, es importante que para que el screening del Papa Nicolao tenga importancia, que disminuya la mortalidad a nivel de población, tiene que tener una cobertura alrededor del 80%. Y en Chile ha disminuido, incluso menos del 60% según los últimos datos. Ahora, también el HPV test es un test que se está utilizando, y se combinan ambas técnicas, el Papa Nicolao con el HPV test. Siempre en mujeres mayores de 30 años, y menos de 30 años no se recomienda hacerlo, que es donde tienen la mayor fuerza de prevalencia de la enfermedad entre los 30 y los 65. En pacientes que tienen más de 65 años, pero que tienen antecedentes oncológicos, hay que seguir haciéndolo. En los pacientes que se hizo una esterectomía con remoción del cuello, no oncológica, no tiene indicación de hacer el Papa Nicolao. Y es importante ver que hay un grupo de pacientes, que son los pacientes con inmunosupresión, que tienen unas recomendaciones diferentes. Se hacen citologías anuales, incluso en edades más precoces. Y en pacientes que se vacunaron para el test del papiloma, todavía no hay datos. Un minuto. Uy, ya. Con respecto al cáncer de colon, la mortalidad en Chile es del 7.1% por 100.000. Y se recomienda el test de hemorragia oculta en heces. Y otras técnicas son la psicomodidoscopía y colonoscopía. ¿Cuáles son las recomendaciones? Cada un año el test de hemorragia oculta y la colonoscopía cada 10 años. Cuando se combinan ambas técnicas de hemorragia oculta, más la psicomodidoscopía, se recomienda hacer cada tres años la hemorragia oculta. Y la colonoscopía virtual, no hay datos. Y se recomienda una colonoscopía antes en pacientes que tengan antecedentes de riesgo. Respecto a dos tipos de cánceres, el cáncer de próstata y el cáncer de pulmón, no hay recomendaciones poblacionales. Pero se recomienda el cáncer de próstata en pacientes de riesgo. Y siempre una decisión informada con el paciente. Con respecto al cáncer de pulmón, está indicado en pacientes que han sido tabáquicos en los 15 años anteriores, que no han suspendido el hábito, y que tengan un IPA mayor a 30. Y eso es. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Noñez por su excelente presentación.